Autoridades de auxilio judicial brindaron detalles sobre dos incautaciones. Una se trata de un fuerte cargamento de dinero donde la policía incautó más de 921 mil dólares al crimen organizado en Palacahuina, Madrid. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 921 mil 500 dólares estadounidenses. En el kilómetro 193.5 de la carretera Panamericana Norte, municipio de Palacahuina, Departamento de Madrid, retén policial perfiló camioneta Toyota Hilux Placa M252756, conducida por Jimir Antonio Marchena Beltrán, de 22 años de edad, acompañado de Marcelo Alexander Villarreina, de 35 años de edad. Al igual que perfiló camioneta Toyota Hilux Placa M313467, conducida por Luis Antonio Torres Lacayo, de 42 años de edad. En inspección realizada, camioneta Toyota Placa M252756 se encontró en el asiento trasero dos mochilas conteniendo 12 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera. Y en camioneta Toyota Placa M313467 se detectó en el asiento trasero dos mochilas con 22 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con dinero en moneda extranjera, contabilizándose un total de 921.500 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección fijación fotográfica de la escena del hecho. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en vehículos, dinero, vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a cocaína. La otra ocupación se realizó en Acoyapa, Chontales, donde incautaron más de 148 kilos de cocaína, valorados en más de 3 millones de dólares. 148 kilos con 167 gramos de cocaína, valorados en 3.704.175 dólares estadounidenses. En total se contabilizaron 121 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva color café conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 148 kilos con 167.3 gramos. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína, en vehículos, vestimenta, dorsales y palmares de los delincuentes presos con resultados positivos a partículas de cocaína. Las personas, los vehículos ocupados y las evidencias fueron entregadas a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.